Música Había un olivo en el ocaso esperándote Durante décadas la sombra y la maldición En una noche fama de disparos y ráfagas Dirían tus ojos vidriosos el llanto En mi plan, Nueva York, Granada Se besaba de ver en la voz del ocaso Un grito, esta cita razón debe estar por aquí Debajo en alguna parte Y es el terreno de emoción de su esqueleto En mi plan, Nueva York, Granada En mi plan, Nueva York, Granada Toda la variedad, Yo extraño, me escavando Saliendo, con horas y piedras En llames y horas de la montaña Que hay aquí, aquí están sonrastros En el lado de Granada En el lado de Granada Sigue con todas las marcas En mi plan, Nueva York, Granada En el dolor de Granada En mi plan, Nueva York, Granada Y en mi plan, Nueva York, San Jorge Y en mi plan, Nueva York, San Rafael Venimos a la luz que ha festado, despejado, sonando por toda la tecnología en las líneas de la montaña, que hay aquí, aquí está el somnistro, enamorado de la Alhambra. Sigue con todas las muestras, y qué decir, lo que tenemos en alto acaso, cuerpos y suelos, y qué decir, que todos llevamos una tarde fresca, y qué decir, lo que tenemos en alto acaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!